¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo andamos? Bienvenidos un día más al canal, aquí os traigo un nuevo vídeo de supuestamente, supuestamente, de que vamos a comenzar, pues, una miniserie en Brawl Stars, ya lo llevo diciendo, varias veces, que cuando estoy iniciando, pues, siempre me gusta comentar, aunque estemos en otro juego, lo que voy a hacer y dejo de hacer. Entonces, bueno, vamos a intentar, como estáis comprobando y viendo aquí, vamos a intentar subir, pues, con cada Brawler, igual lo hago en varias partes, con cada Brawler, para no hacer los vídeos muy largos, subirlos a 650, ¿vale? Todo lo que veis aquí, bueno, lo que veis aquí, perdonad, habrá algunas partidas buenas, partidas malas. Vamos a comenzar con Selly, ¿vale? Vamos a comenzar con Selly, la tenemos ahora con 23, y tenemos doble dilema, que la verdad, estuve jugando, no sé, hoy fuera de cámaras. Ahora, una partida y demás, no va tan mal, pero bueno, basta que diga esto, para que luego nos hagan las partidas de fe, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver, qué tal se presenta, y vamos con la primera partida, puede ser así, puede ser así o asa, o lo que queréis llamar, ¿vale? Vale, 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 aquí debe haber alguien, seguro, no sé por qué me da, que debe haber alguien, poder control, o sea, a ver si las matan pronto, es que, para campear, eh, este mapa va muy bien para el campeo, eh, Bueno, yo creo que la mayoría, la mayoría, vale, y aparte es un mapa como abierto, ¿no? O sea, que se puede cambiar, pero abierto, o sea, que es lo que me interesa a mí, es lo que me gusta a mí, gorda, déjame impar, eh, y ahí estamos ya, no se matan entre ellos, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, horroroso, horroroso, es que rico y la gorda, no se matan entre ellos, qué asco, de peña. Bueno, bueno, según como nos vaya bien las partidas, eh, pues eso, depende de las partes que haga con cada brawler, ¿vale? Para que no vaya los vídeos tan largos, igual hago dos, tres partidas, o cuatro, según, como vaya, eh, me da igual la posición, mientras que sea positivo, ¿vale? De quinta posición, en adelante. Ahora, la verdad es que me jodería, según la casa de ahora, va, ya está. Pues bueno, haciendo tiempo así, pues bien, es lo que coñevamos, ¿no? Un minuto, y tal. Se me ha comido Barley, cosas, eh, los pinchos, vale, vale, vale. Vale. Y me ha matado a chicas. Y de, dios, mirad, espérate un buen time, intentando por lo menos reunir las copas que queremos, en esta temporada me gustaría llegar a los 24.000, y esperemos que con las 650 por cada brawler, pues podamos hacerlo. Pues bueno, yo, lo que os digo, así, me dejo a las cajas de daño, porque sé que no voy a, no voy a poder, pero bueno, este me ha centrado, voy a que... Bueno, entonces, yo no sé dónde estaba, este ha marchado abajo, eh, se ha tirado. Vale, ahí está Byron. No, no le voy a... Es que si igual, si me quedo aquí igual me voy a... Voy a probar. Eso sí, comentadme la pregunta. Como me encanta campear, tíos, como me encanta. vale 6 es esto es esto para matar a la vaina como estaba con el gafet señor mío es que está ahí y como os iba comentando se estaba preparando para lanzar la habilidad es que me va a matar este otra vez vale me dejas no pude o muerto corto vale perfecto quinto en posición posición positivo por lo menos no no vale pero no me molaría hacer los días tan largos porque luego que a ver si se lleva algo de curro la verdad tema de edición y demás pero bueno yo creo que con cuatro o cinco partidas si nos va bien por cada brawler podemos subir lo bueno es jugar relajadamente viendo lo que está haciendo el contrario y esas cosas porque mira a simple vista este cabrón lo que quería hacer es que yo fuese por la caja y automáticamente quería matarme vale para que gastar yo la energía entonces lo que va a hacer es dos o tres o gastar toda la energía y me da con la gafet o la gafet o la gafet veis intentas esconderte ya está dura ahí esta la veo muy negra si puedo llegar al quinto puesto al quinto puesto no os han dado cuenta de que estoy aquí vale perfecto genial me gusta si hay que campear ser campeón ya sabéis cómo va esto chicos me gusta y la diamos y abajo dios dios tío no no puede ser viene viene que viene que viene que viene que viene que viene me mató y me mató posible si no me ha dado con otra yo creo que si vamos aunque sea poquito a poquito sin pastillas sin último repuesto lo podemos hacer es que me cuesta eh yo creo que este mapa este mapa vale este mapa me mola a ver podéis decirme qué mapa de supervivencia es vuestro favorito de la tabla de comentarios también a ver cómo os mola vuestros gustos y esas cosas vale a mí por ejemplo de mapa favorito no tengo a ver yo sé que el más odiado yo creo que es toda profunda quitando con todo o nada también o sea los dos más odiados que son así un poco más frenéticos y poco más o sea este por lo menos me va bien o sea que me guste que me guste bueno quiero que tengo que admitir que en la expansión de la isla me gusta ese mapa me gusta aunque vosotros vais a decir bueno pues si ese mapa es una mierda es tanto de un esfuerzo ya pero si que la ciencia es que claro se esconden tú tienes que ir porque funciona más en dúo que en solo eh tienes que ir con broker que por ejemplo un bob que tenga una una ampliación de visión puedes ir contara con las gadgets pero las gadgets al final se acaban entonces va rotando con el bob con esa estelar o sea yo creo que hay beneficio vale pues ya está tercer puesto muy bien hemos campeado hemos incluso ahí estamos vale pues nada este este me va a matar por el veneno va a atacar tal cual rapidísimo vale otra vez segundo pero que yo creo que es un me va a molar me va a molar este esta subida de llegar a las 6.52 3 3 3 3 4 4 5 5 6 7 Lo mejor es probar, gastar una barrita o dos o más y tener una de repuesto porque es mejor en reventar. ¿Vale? Ese chido que se me ha dado cuenta de que estoy aquí o no. Uy, 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 qué guapo el tío. Ahí sabe que estoy yo aquí. ¿Vale? Me cojo esta curación maravillosa. Y creo que ese león va a la izquierda perfecto. O sea, está todo... es más estratégico que ir directamente al enemigo. O sea, yo creo que es mejor así. O sea, más... es más especial. ¿Vale? Bueno, de... ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡A mí no, tío! ¡A mí no, a mí no! ¡A mí no! ¡A mí no, joder! ¡A mí no! ¡Estaba contido de matar a la serie! ¡Esa! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Genial! ¡Uy, uy, uy! ¡Esta le apareció en una esquina! ¡No sé si yo si será lo recomendable! ¡Vamos a ver! ¡Mmm! ¡Rosa! ¡Esta tiene la gafel seguro! O sea, feliz, segurísimo. Vale. La hace en ti y yo me quedo como el palio. ¡Eh, fe! ¡Genial! ¡Oh! Vale, voy a esconderme. Me va a hacer daño con esto, seguro. Segurísimo. Eh... ¡Ooooh! Te voy a matar. Si te estuvieras cerca, te he matado. De verdad. Venga, va. A tope. ¡Oh, yeah! Bajas... Que pega, buf. Mucho. Me libro, buf. La voy a tener jodida, eh. Ese... Ese son los que se encentra. ¡Mil! Le están disparando por todos lados. Esto lo sé. ¡Mil! O sea, pero vamos a ver. Menos mal. Menos mal que hay gente inteligente. Eh... de... de que... joder. Menos mal, eso lo ha bajado... ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Es que mola, eh. Ya os digo, doble dilema el mapa del camperismo. O sea, es que es así. Doble dilema el mapa del camperismo. ¡Ole! ¡Ole tú! ¡Ole tú! Venga, un rico... ¡Un rico chis! No. Vale. Bueno. Y ni tan mal. Vale. Vale. Vale, esa vea. No se tendrá en mí porque quiere... Vamos a bailar tuyo. Un, dos, un, dos, tres. Pierna para arriba. Y... abajo. Vale. Coge esto. Lo hacemos lo otro. Lo estamos rotando. Perfecto. Vale. Duelo de titanes. Vamos a una esquina. ¡A todo dios! Bien, vale. Y... Esa shelly maravillosa que cuando quiere... Eh... Es bestial. Vale. 10. O lo típico, ¿no? De ir llegando al objetivo y... Así, así. Vale. Pues vamos a ver. Perfecto. Tenía. Yo creo que con esta, con una parte, la hacemos. Con una parte... Está muy agresivo. ¿Eh? Cuidao, eh. Cuidao, eh. Cuidao, cuidado. Eso está muy agresivo. Nuestra gente está muy agresivo. Pero esta gente está muy agresivo. No, 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 no. Está bien. No, está bien. No, no, está bien. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Vale, vale, vale. Su ciño, su ciño. Mía. Jorge. venga tú genial octavos no 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 para qué voy hacia atrás no podría haber podido es aguanta 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 perfecto perfectísimo casi la teníamos y dos casi la teníamos estoy rondando por el medio prácticamente está pegando guardada chaval vale positivo estamos con uno con la mierda un que librada chaval muy que librada cuarto terceros hostia lol donde me quiere pegar el otro está sin daño señor mío está por él y luego tenemos un honda imposible tenía 10 encima bueno pues estamos esto me vale porque porque lo dejamos redondo entonces ya lo sabéis si lo dejo en quinto puesto perfecto porque hacemos un 650 redondo y ya está venga va no le daba a mí toma 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 duelo 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 muchos mortis pero hoy para mí está la cosa loca ¿eh? vale 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 no sé 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 es como que lo está está muy dominando es que el otro día oye bueno varios directos ya es que dio mucha pena verlo oh yeah venga que pasa no le hizo nada que que buena que buena que buena para mí sí ya y que más y que más crack sigue soñando baby lo que pasa es que claro ya con Frank que ya tiene ya algunas algunos daños tiene 12.000 qué momento sin más venga que muera otra persona y ya está tíos de verdad luego ya me daría igual morir ahí estamos ahí estamos el juego me ha escuchado gente el juego me ha escuchado oh yeah oh yeah esto se merece un baile bueno a ver si seguimos subiendo puestos pues bueno estaría bastante bien si sigo así llevo a las 700 pero no no vamos a hacer esa locura ¿vale? 650 de momento de momento ahora me da igual morir sí, sí me da igual morir de acuerdo voy a hacer para no morir pero que me da exactamente igual morir aquí hay uno ya te he visto crack o sea con Mortis aquí al tope Mortis y muerte muerte súbita ¿eh? bueno, bueno, bueno esa Vivi ¿qué pasa? ¿qué es importado? ¿qué pasa aquí? es inmortal cracks ¿qué pasa? Vivi claro con nueve encima ya eres diosa eres la diosa ¿no? ¿qué me dice? Mortis un team ¿eh? un team un team ¿qué hacemos un team? vas a hacerlo un team joder, claro que sí crack ahí estamos ahí estamos ¡eh, qué buena! tú no, no, no te voy a pegar Mortis te he dicho que no que no te pegaba Mortis cojones bueno, 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 bueno al final la carrileada que le hemos metido a Selly en este pedazo de vídeo para empezar la semana buen pie bueno chicos la carrileada más guapa hemos hecho todo en positivo cosa que es lo que a mí me gusta aquí la tenéis la ama en este mapa es, bueno, brutal mapa campeador algunos de vosotros os gusta este mapa lo sé y ya sabéis para subir de manera rápida y eficaz campeando así que nada chicos aquí con este pedazo de vídeo empezando la semana con ganas y ya sabéis si os está molando pues eso like que me ayuda un montonazo suscribiros si no lo estás o si eres nuevo al canal y te gusta el contenido que ves también una maravillosa suscripción y con eso encantadísimo de tenerte por aquí a todos sin más así que nada 655 lo vamos a dejar ahí tal cual Selly la ama me ha molado estas partidas y para el siguiente vídeo lo vamos a hacer con Nita tiene pinta de ser también yo creo que va a estar fácil no sé yo en qué mapa será porque será el siguiente vídeo igual lo grabaremos un día una vez al día de Brawl Stars y yo creo que va a ir bastante bien así que bueno no me enrollo más aquí empezando la semana con Selly subiendo a las 650 y ahí la tenéis sin más no lo voy a tocar para nada a ver en el reseteo se supone que el reseteo si me quitan estaría más o menos en 649 vale que lo pone ahí si me quitan el fin de la liga entonces bueno la vamos a dejar así tal cual pasaríamos pues eso a Nita el siguiente vídeo ya lo veréis ya sabéis si eres nuevo acuérdate suscríbete que es gratis y oye ayuda un montonazo es nada un clic activa la campanita y con eso no tienes que hacer nada ni pagan por ello vale así que oye a tope ¿no? así que nada más mando un fuerte abrazo nos vemos el siguiente chao 英ство trabajar ич žijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijja un ¡Gracias!